Con los recursos que se generaron en las pasadas fiestas patronales, se está llevando a cabo el proyecto de pintura en la parte interna y externa de la Catedral de San Isidro del General. El presbítero Luis Picado, cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador, explicó que esta era una de las expectativas que tenían, debido al deterioro que presenta el edificio. Bueno, desde mayo que teníamos las fiestas patronales, uno de los proyectos de recaudar fondos en las fiestas patronales era la pintura de la Catedral, que ya se nos está deteriorando, se nos está ocupando una manita de pintura, y entonces ya, bueno, gracias a Dios hicimos un proceso ahí de cotizaciones con algunas empresas, las sacamos a cotizar, y luego sacamos tres de las que veíamos que se nos acomodaban mejor, tanto en la calidad como en el precio, y luego pues pudimos elegir una, que ya con ellos hicimos el contrato, para que ellos sean los que nos vayan asesorando con lo que es la pintura, el material que se les va dando. Inicialmente se iba a contratar una empresa que se encargara de los trabajos, sin embargo, no se logró concretar debido a los altos costos, de ahí que optaron por contrataciones de cuadrilla. Lo estamos haciendo en dos líneas, una es la mano de obra, que no pudimos contratar ninguna empresa, nos estaban cobrando muchísimo, muchísimo dinero, una sola empresa nos cobró por la mano de obra 70 millones de colones, pues yo le dije que no la habíamos de hacer nueva, que era nada más pasarle la manita de pintura, las otras sí se nos bajaron más cómodas, pero aún así para nosotros es mucho dinero, entonces la parroquia contratamos, estamos pagando una cuadrilla, nosotros concretamente creo que nos sale un poco más cómodo, y así también importante le damos la oportunidad de darle trabajito a mucha gente que quiere trabajar y no tiene dónde, entonces aquí estamos ya con una cuadrilla ya bien organizadita, trabajando en lo que es la mano de obra, por una parte, y ellos tienen que dejarse guiar por el arquitecto, por el ingeniero de la pintura que contratamos para la iglesia. La inversión aún no está definida, ya que han encontrado algunos arreglos que se tienen que hacer. Todavía no sabemos, no tenemos un proyecto porque, por ejemplo, la mano de obra la vamos pagando, no sabemos cuánto, y la pintura nos va a ir, depende de cómo se nos vaya, a lo que nos vaya apareciendo en el camino, por ejemplo, teníamos que a los cielorrasos acá de los corales, ahora pueden tomar unas tomas si quieren, no los íbamos a tocar, una vez que pasamos por ahí nos damos cuenta que está prácticamente todo, todo comido por el comején, entonces ya hay que cambiar ese cielo raso, el material que tienen ahí, ese cielo raso de madera, ya no nos sirve. Luego, cuando vamos picando en las paredes, hay partes que no hay que hacerles nada, hay partes que hay que detenerse y hacerles mucho para salir, porque queremos, la idea es hacerles un buen trabajo, la empresa que nos da la pintura, tenemos para que nos den garantía 7 años por la pintura de la catedral. La intención es concluirlo en febrero. La pintura interna y externa, de momento vamos a trabajar ahora hasta el 20 de diciembre, y luego ya damos el espacio, el de fin de año, para retomarla en los primeros días de enero, creo yo que a finales de febrero estaríamos concluyendo la obra. Como parte de las mejoras, anteriormente se invirtieron 35 millones de colones, que incluyó el cambio de la instalación eléctrica, que prácticamente desde que se construyó se contaba con la misma, y hasta tenían una orden del Ministerio de Salud. ¡Gracias!